Yo creo que el desafío es aprender a vivir sin miedo y que la sociedad sea nuestra aliada. Nadie puede discriminarte por tu elección sexual, es algo muy propio, es algo que uno elige con el corazón y eso es lo más importante. A mí me gusta ser positivo en mi actitud en la vida y veo todo lo que se ha conseguido realmente, veo toda la aceptación que hay, veo la normalización y eso me hace sentir muy cómodo y muy a gusto porque es cierto que aunque falta muchísimo camino por recorrer hemos avanzado muchísimo. Los jóvenes de ahora normalizan de una manera asombrosa lo que hace unos años era algo totalmente inaceptable. Entonces me gusta pensar que vamos avanzando y me gusta ver que las cosas se están haciendo bien, así que creo que vamos por buen camino. Ser una persona del colectivo LGTBI no debería ser algo cuestionado por absolutamente nadie porque no afecta absolutamente a nadie. Cuidemos la salud mental, cuidemos a las personas LGTBIQ+, no al acoso y sí a dejar a las personas crecer en libertad y ser como son.